Buenos días y buenas tardes a todos y todas, según en donde estén, bienvenidos y bienvenidas al tercer día del Seminario El Dorado, Metáforas, Mitos y Territorios, que como saben organizamos desde Fundación Proa en convenio con la Unidad de España. Estamos empezando el tercer módulo del Seminario, titulado El Dorado como Territorio. Esta es la primera parte, que se compone en el día de hoy de dos clases y que continúa mañana con la última clase del Seminario a cargo de Walter Miñolo. Entonces, en el día de hoy tenemos la primera clase a cargo de Jens Andermann, con quien tenemos el gusto de contar en este Seminario y agradecemos muchísimo haber aceptado participar. Su clase se titula Después del paisaje, arte, extractivismo y naturaleza. Y en la segunda parte del día de hoy tendremos la segunda clase a cargo de Juan Cristóbal Castro, titulada Persistencias del Dorado, fantasías de riqueza extractiva en el imaginario soberano. Así que bueno, empezamos con Jens, a quien voy a presentar en toda su extensión. Y antes agradezco, por supuesto, como siempre, a Miguel Ángel, a Noé, que me acompañan en la actividad, y al equipo técnico de UNED. Jens Andermann es profesor en la Universidad de Nueva York, escribe sobre arte moderno latinoamericano, cine, literatura, arquitectura y cultura ambiental, así como sus intersecciones con el extractivismo y el legado del colonialismo. Es editor del Journal of Latin American Cultural Studies y autor de Tierras en trance, arte y naturaleza después del paisaje, New Argentine Cinema, entre muchos otros libros. También es editor de colecciones sobre la estética ambiental hoy, la memoria y el museo en las post dictaduras latinoamericanas, cine latinoamericano, exposiciones y museos, y culturas materiales y visuales en América Latina. Ha diseñado y comisariado exposiciones en línea en el Iberoamerican Museum of Visual Culture on the Web, incluyendo Relics and Selves, Iconographies of the National in Argentina, Brasil and Chile. Antes de ingresar a la Universidad de Nueva York, fue profesor y profesor invitado en las universidades de Buenos Aires, Río de Janeiro, Londres, Zurich, Basilea, Duke, Princeton, Columbia y Berlín. Su trabajo aparece en numerosas colecciones y revistas, incluyendo Memory Studies, Art Theology, revista iberoamericana, Journal of Material Culture, entre otros medios. Muchas gracias, Jens. Y hago una pequeña aclaración, que es que el chat, como hicimos ayer, queda desactivado durante la clase, y hacia el final de la clase lo vamos a abrir para intervenciones y preguntas. Gracias, te doy la palabra. Muy bien, muchas gracias, Rosario. Gracias, Miguel Ángel, por la invitación a esa serie de charlas. Yo tuve la oportunidad la otra semana, que estaba en Buenos Aires todavía, de recorrer la muestra El Dorado en la Fundación Proa, y ahí sugería que la muestra se puede quizás leer en dos ejes o cruzando dos líneas de reflexión. Por un lado, es una muestra que reflexiona sobre el dorado, el mito del dorado, como el relato mítico de la colonización de las Américas, desde o a través del arte contemporáneo. No es una muestra histórica, es una muestra de piezas del arte latinoamericano de los últimos 50 años, digamos, y por eso quizás también se puede leer como una muestra que da cuenta de algo que aconteció en el proceso artístico, no solo latinoamericano, pero también con algunas especificidades en Latinoamérica, que podríamos pensar como un giro ambiental, un giro del paisaje al ambiente, en la forma en que las artes se relacionan con lo que hoy llamamos lo más que humano. Y eso es interesante porque justamente las últimas tres, cuatro décadas marcan la entrada de la región en un ciclo neoextractivista, es decir, neo porque hay nuevas materialidades que entran en el marco del capitalismo extractivo, como son el litio, las tierras raras, esas materias que se usan en celulares, pero también porque hay nuevas tecnologías de acceso a recursos ya de más trayectoria, como el gas natural, el petróleo, que se accede en capas más profundas a través de nuevas técnicas como el fracking, etc., de mayor destrucción ambiental incluso que las anteriores y que lo material, las materialidades se hayan vuelto un problema y un eje de reflexión para las artes, es un poco lo que se puede reconstruir a través de la muestra en proa, no deja de ser un dato muy interesante. Entonces lo que propongo en esta charla es un poco releer el paisaje como aparato cultural, artístico que acompaña el proceso de la colonización del nuevo mundo para después reflexionar sobre este giro ambiental en las artes plásticas de los últimos 40, 50 años. y voy a compartir un PowerPoint que ilustra un poco esta historia. Ahí lo están, espero que viendo y si quieren pueden ajustar la pantalla un poco para, digamos, ver en una mitad el PowerPoint y en otra, bueno, mi talking head. Entonces, como decía, para pensar un poco la historia cultural, filosófica, artística del paisaje, propongo partir de una idea que está en el libro de Jean-Luc Nancy, del filósofo francés, el fondo de las imágenes o fond des images, donde en un capítulo sobre el paisaje relaciona la emergencia del paisaje como forma, vamos a hablar un poco más de eso en adelante, con lo que él llama el despaisamiento, el depaisement. Y me parece que lo que quiere decir, o a lo que se refiere Nancy, es algo que está muy claro en una de las primeras imágenes que se pueden pensar como paisajes que son estos frescos en el Palazzo Público de Siena del siglo XIV. Hay cierta discusión si esto ya es un paisaje, si todavía es más bien una imagen alegórica. No me interesa tanto esta discusión un poco técnica, lo que sí me interesa es, aquí ven la parte derecha del fresco, una muralla de una ciudad en una colina o una montaña, y a lo lejos los campos, los cultivos, hay paisanos ahí en la tierra y hay una especie de caravana llevando los frutos, los productos del campo a la ciudad, que, perdón, está en la parte izquierda del mismo fresco. Y como ustedes se dan cuenta, aquí en esta parte estamos como observador del cuadro en una posición diferente a esta parte. Estamos como si fuera claramente ubicados como punto de apoyo de la perspectiva, como punto de vista de este lado de la miralla. Ahí estamos en medio de la ciudad, en el propio mercado, en el centro del burgo, mientras que, perdón, aquí estamos mirando de la muralla para afuera. Lo que quiero decir con eso, lo que me parece tan interesante, es que en este momento ya muy claramente el paisaje como forma emerge como un modo de encuadrar el campo desde la ciudad. Es decir, desde y en función y para la ciudad. El cuadro está construido de la misma manera que la relación entre ciudad y campaña que este cuadro relata, ¿no?, las cosas del campo que van para la ciudad y la ciudad como el lugar desde donde y en función del cual se mira al campo. Estamos obviamente en el momento de transición del feudalismo al capitalismo, donde justamente se da también la transformación de las campañas en lo que hoy llamaríamos bienes inmuebles, ¿no?, que justamente se disfrutan en función del latifundista, del terrateniente, del comerciante que reside en la ciudad y ahí produce a partir de las cosas del campo en lo que muy prontamente se va a llamar plusvalía, ¿no?, que mercantiliza las cosas de este campo. Podemos entonces decir que el paisaje es a la tierra, a las cosas del campo, lo que la erótica o incluso podríamos decir la pornografía es a los cuerpos, ¿no? Ella o el paisaje devuelve en forma de placer sublimado, podríamos pensar en forma de satisfacción nuestra propia alienación de este campo donde ya no estamos en tanto habitantes, en tanto paisanos, en tanto usuarios de este campo, pero esta misma remoción de algo que ya solo experimentamos experimentamos como placer visual, ¿no?, es lo que el paisaje como aparato, como forma cultural, se encarga de trabajar, de producir, ¿no? Por eso las tierras históricamente improductivas, las playas, las montañas, se convierten desde el siglo XIX en paraísos turísticos y podría aquí haber puesto cualquier folleto turístico actual, pero puse dos imágenes más o menos icónicas, ¿no?, de la modernidad clásica para remarcar esta continuidad, ¿no?, de las dos series, el paisaje bucólico idílico, ¿no?, y el desnudo femenino, los dos puestos a disponibilidad de un observador externo e implícitamente codificado como masculino. Y solo quería incluir esta clásica imagen de Stradamus, ¿no?, de la que se llama América Retextio, ¿no?, la imagen donde Vespucio, representante de la empresa colonial europea, despierta a América alegorizada como mujer indígena desnuda, ¿no?, recostada en una hamaca que, digamos, se despierta a la civilización, pero que también, ¿no?, está, como también las cosas de la tierra, los animales, los árboles que la rodean, en estado de disponibilidad, ¿no?, para este, no solo para este colonizador que llega, digamos, del lado derecho de la imagen, sino también, ¿no?, para nosotros o nosotros como observadores externos de esta imagen. Entonces podríamos decir, para que haya paisaje, ¿no?, para que emerge una construcción del mundo exterior como paisaje, hace falta primero una separación entre observador e imagen y una construcción de la visión como elevada, ¿no?, como un puro ojo que mira desde como si fuera una cima de la montaña. Este famoso cuadro de Caspar David Friedrich es, en ese sentido, una especie de metapaisaje, ¿no?, donde el punto de vista está encarnado desde, digamos, las alturas, ¿no?, pero también como un personaje identificado como masculino. Es interesante que hay una contraparte de una observadora femenina, una mujer, ¿no?, pero donde esta figura está ubicada en un valle, ¿no?, mirando hacia la montaña lejana. El teórico de arte Norman Bryson llama ese tipo de visión la percepción fundante y con eso quiere decir que ese punto de vista que implica, pero también reclama el paisaje pictórico como forma, presupone que de algún modo cada observador puede repetir esa visión casi divina, ¿no?, que realiza el autor implícito de la imagen, el pintor que, al menos eso nos sugiere la imagen, es capaz de abordar todo esto simultáneamente, ¿no? Es decir, dice Bryson, el paisaje tal como se convencionaliza en Occidente construye un marco de visión, ¿no?, donde el observador es externo a la imagen, ocupa una especie de pedestal semidivino en relación a las cosas que están a su disposición, y tercero, las marcas del proceso de producción en el tiempo, porque obviamente ningún cuadro está de una vez como por acto de imagen, se trabaja lentamente en el tiempo, pero la imagen, ¿no?, da una sensación de presencia simultánea y absoluta, o sea, apaga los rastros de su propia producción en el tiempo para, en cambio, sugerir esa idea de posibilidad abarcativa total, totalizante. Podríamos hacer toda una historia tecnológica de este aparato cultural, epistemológico, etc., la elevación de la visión al rango de sentido ordenador principal del mundo material, a través de cómo el paisaje como forma permea otros tipos, ¿no?, de registro y archivación, como son los mapas, los censos, los tratados de ingeniería agrícola, etc. Y es interesante, nuevamente, estamos, ¿no?, recuerdo, en el momento primero de transición del federalismo al capitalismo, es decir, de mercantilización del intercambio, donde justamente va a ser la superficie de las cosas, no sus usos y funciones las que determinan el valor. Por otro lado, estamos en el momento, obviamente, de la expansión colonial, donde lo que importa es conocer y poder archivar, poder construir un aparato comprensivo de saber sobre estas tierras nuevas, donde consten las líneas costeras, ¿no?, que son importantes para la navegación, y también el tipo de gentes que se encuentran en estas tierras, como también las materias primas que se pueden extraer de ahí. En ese sentido, el famoso Miller Atlas es un documento emblemático, ¿no? Ustedes ven aquí un mapa costero, muy detallado, pero el interior, cuando vamos de la costa al interior, el mapa se dé lugar a algo que podemos pensar como una especie de protopaisaje, pero un paisaje donde figuran solo dos cosas, o tres quizás, que son los habitantes nativos, qué tipo de gentes hay ahí, y qué tipo de cosas hay que se pueden explotar, que son los árboles, el pau brasil, ¿no?, cuya corteza se fue utilizando para la coloración de textiles. Entonces tenemos, ¿no?, la tierra, sus habitantes y su principal mercancía de exportación. Es interesante que hasta bien entrado al siglo XVI y hasta a veces al XVII, mapa y paisaje no están nítidamente diferenciados. La forma del paisaje se va consolidando solo de a poco, y en la medida en que se va afianzando el control sobre cuerpos, mercancías, tierras, ahí se pueden naturalizar las relaciones subyacentes de producción, que en estas imágenes anteriores todavía van por separado. Es interesante ahí considerar dos pintores de la breve ocupación holandesa de Pernambuco, del norte de Brasil, en el siglo XVII, Albert Eickhout y Franz Post. En realidad son bastante contemporáneos, pero es interesante que aquí, en la serie de imágenes de Franz Post, vemos primero, hay una serie de tipos donde es casi un catálogo de las formas de mestizaje, de las razas, entre comillas, ¿no?, que encontramos en este nuevo mundo que ya había sido colonizado por los portugueses y que los holandeses ocupan, y la proveniencia y los usos de esos cuerpos, ¿no? Ustedes aquí ven una figura india tupí, y es interesante que ven ella con un niño, con algunas cosas, herramientas nativas, y atrás ven una plantación, probablemente una plantación de azúcar, que fue rápidamente el producto de exportación principal de esa zona, donde vemos en miniatura otros cuerpos de este tipo cosechando. O sea, la imagen claramente dice, ese es el tipo de gente que hay, y este es el tipo de uso que le podemos dar, como a la derecha vemos mujer negra con niño, y ahí vemos atrás, no la tierra, sino el sistema de tráfico esclavista, o sea, vemos los barcos que han llevado esta mujer desde África a las nuevas tierras, y vemos en la playa una construcción que quizás es el lugar donde se venden o intercambian, donde se produce el primer momento de valorización de este cuerpo. Y es interesante que aquí todavía tenemos otra serie diferente, que se llama Frutas Brasileñas, donde vemos esas naturalezas muertas que hace otro catálogo en forma visual, que son los productos de la tierra. Después en la obra de Franz Post, que es, como dije, muy poco posterior a la de Eckhout, ya vemos el paisaje de Brasil, una composición conjunta de cuerpos, tierra, y productos que llevan en la cabeza, donde todo esto está naturalizado, donde ya no hay un manual de instrucciones, sino donde, digamos, el estado de colonización de estas tierras se vuelve su, como si se podría pensar, su segunda naturaleza. Acá tenemos otro cuadro y es tan interesante que la mayoría de los cuadros de Franz Post se producen posteriormente a la reconquista de Pernambuco por parte de los portugueses, o sea, se comercian en Holanda cuando ya la colonización, el proyecto de colonización de Pernambuco es un objeto más bien de nostalgia, ¿verdad? Donde los paisajes son testimonio de una propiedad ya perdida, pero que todavía en forma de paisaje circulan, probablemente en las mismas casas de familias que habían tenido relación con la compañía de las Indias o con el mercado colonial. Entonces, el elemento de nostalgia, ¿no? De algo que ya no está disponible, forma parte del paisaje como forma, quizás incluso porque esto lo sugiere un geógrafo cultural, Dennis Cosgrove, que ha trabajado mucho sobre la forma del paisaje, porque de algún modo como el paisaje es una forma compensatoria, ¿no? del ya no estar en la tierra, ya no trabajarla como paisano, sino estar, digamos, distanciado, ¿no? de ella en forma de latifundista, de comerciante, de disfrutador, conocer de imágenes, ¿no? Sin embargo, nostálgicamente remite a un imaginario placer de la tierra, ¿no? Como también lo hacen los mitos de la edad pastoral, de la edad dorada, ¿no? Para volver al tema del dorado. Y me parece que aquí entramos ya a cómo los artes más contemporáneos revisitan esa historia que bosquejé muy rápidamente. La obra de Adriana Varellón y este cuadro en particular, Carne a la moda de Franz Post, Carne a la manera de Franz Post, me parece que analiza, pero sin salirse del lenguaje pictórico, ilusionista, analiza, descuartiza, literalmente, esa retórica visual y hace emerger de una superficie pictórica convertida en piel los cuerpos violentados por esta economía extractivista que el paisaje había tenido la función de naturalizar, como también su relación con una estructura global de comercio. La porcelana en la que se ofrece la carne a la Franz Post, los trozos de cuadro arrancados y vuelvo a decir, todo esto es pintura, incluso la víscera subyacente al cuadro es obviamente una víscera pintada, entonces hay una especie de vuelta barroca sobre el propio engaño de la ilusión mimética. La porcelana es un producto proveniente obviamente de la China que fue en los siglos XVII, XVIII uno de los máximos recipientes de los productos, el oro, la plata, extraídos de las Américas y sería muy interesante hacer y de hecho se ha hecho una historia de este Biden transoceánico, no solo transatlántico, sino también transíndico, transpacífico, de mercaderías que van construyendo a partir de la colonización y extracción del nuevo mundo un orden económico mundial. Para cerrar esta primera sección de la charla, aquí una obra... Perdón, voy a apagar rápidamente esto. Tendría que haberlo apagado, disculpen. Ahí estamos con una obra de un artista norteamericano, Frederick Edwin Church, que viajó un poco en la secuela de los pintores viajeros, Rugendas, el quizás más famoso, por América del Sur, también América del Norte y este cuadro, Part of the Andes, Corazón de los Andes, es tan interesante porque es un cuadro que fue exhibido en esta especie de mueble que tiene unas luces escondidas que iluminan desde afuera este cuadro que tiene un juego de luces, un juego con luz sublime muy interesante. Es interesante porque, de algún modo, este cuadro y la forma de exposición de este cuadro va mostrando la entrada de América del Sur y de la forma paisaje como su representación en una emergente cultura del espectáculo relacionada con lo que podríamos pensar como neocolonialismo. es un cuadro que en su forma literalmente espectacular de exposición compite con las nuevas sensaciones como dice el historiador de cine Tim Gunning el cine, los primeros cilindros o los aparatos pre-cinemáticos, los cilindros de Edison un poco más tarde. O sea, el paisaje como forma va entrando, va formando parte de este emergente circuito de la cultura de sensaciones, de una cultura del espectáculo como más tarde la llamará la crítica marxista. Ahora vamos a hacer un salto muy rápido y vamos a pasar a los años sesenta setenta del siglo veinte donde, como dije al principio, se da una coincidencia entre procesos internos a la reflexión formal del arte, una crítica de la representación, una vuelta a la reflexión de las primeras vanguardias por las neo-vanguardias de la posguerra y una radicalización política de tipo antiimperial. Estamos en plena época de la guerra de Vietnam, de las protestas contra esa guerra, de las decolonizaciones en el llamado tercer mundo y en este momento acontece un momento de cuestionamiento de la autonomía del sistema del arte en relación a otros campos de producción social donde, no sé, se cuestiona radicalmente si el arte se puede seguir pensando como exterior al devenir social, al proceso político y por ende si puede dar cuenta de este mundo exterior en forma de representación, de cuadro, de mimesis, pero si no es como mimesis, como en la forma paisaje, el arte debe o podría dar cuenta del mundo, de la exterioridad del mundo de otra forma y ahí es donde entran las materias crudas en las galerías, como en la famosa serie de Robert Smithson de los non-sites o no-lugares que por más que lleven a la galería ya no imágenes sino trozos mismos de como aquí antiguas minas de carbono y representaciones cartográficas telas mismas también desde su propio nombre non-site cuestionan la posibilidad del propio dispositivo de la propia instalación de dar cuenta plenamente del lugar del site donde están extraídas estas materias entonces nos llaman la atención nos invitan a pensar críticamente en la relación entre el objeto artístico y su relación también fagocitante extractivista con el lugar de donde provienen los materiales esta obra de Sildo Merellis Cachas de Brasilia del mismo año me parece o de un año que la de Smithson hace un poco lo mismo las cajas supuestamente contienen cenizas de una quema de arbustos realizada clandestinamente en la flamante capital de Brasilia y ahí está la documentación de la producción destructiva o destrucción productiva de los árboles de la leña para producir estas cenizas con la diferencia con la obra de Smithson que las cenizas están fuera de vista las cenizas están dentro de una urna y podemos o no darle crédito a que efectivamente hay una hay una materialidad aquí pero como en la obra de Smithson digamos la el estatus la materialidad y su estatus en la relación entre el objeto representante y el lugar representado es lo que proporciona el eje de reflexión de la obra y como como dije esto rápidamente o quizás ya de entrada entra en una crítica de el estatus de lo material en una economía extractiva y neocolonial acá tenemos dos imágenes de la famosa acción o happening tucumanarde realizado en argentina en el año 68 una intervención que tematiza la producción violenta extractiva del azúcar en la argentina donde por medio del bueno después por ahí podemos describir más la obra lo que es interesante es que otra vez dentro de la muestra que se realiza en un local sindical en una galería en un lugar de lucha política se acopian materiales coleccionados in situ en Tucumán en los ingenios de azúcar de manera semiclandestina por los artistas y la muestra que es una muestra anónima colectiva expone en el lugar del consumo digamos de este producto primario que es el azúcar no sólo las bolsas de azúcar sino también testimonios pancartas estadísticas etcétera lo que me interesa en eso es que se podría pensar que el giro ambiental en el arte latinoamericano si bien se da en paralelo al land art norteamericano como hemos visto con la obra de Smithson a pesar de coincidencias en la retórica en los gestos de las obras también se aparta de land art o de otras de otros giros ambientales en cuanto a su interés no sólo en la expresividad de lo material sino también y quizás sobre todo en sus formas de circulación en sus formas de producción extractiva en sus formas desiguales de consumo de reciclaje de ensamblaje es decir en su economía política en un contexto que entonces se llamaba de subdesarrollo estructural de relaciones neocoloniales de producción de las cuales el propio arte en su relación a relaciones de producción subyacentes no es ajeno algunos algunos ejemplos más está la obra del colectivo techo de la ballena de Venezuela un poco anterior de principios de los años sesentas donde se proponía recuperar la suciedad lo viscoso lo fósil lo necrófilo una de las muestras se llamaba precisamente homenaje a la necrofilia del petróleo como el combustible de la modernidad venezolana no es un poco una una obra que proponía responder directamente al al arte quinético que era como la expresión hegemónica oficial y muy clean de esta petromodernidad venezolana aquí uno de los poemas que hay en esta revista techo de la ballena donde se celebra justamente la 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 vitalidad de esta materia o la la vitalidad necrofílica del petróleo la lujuria de la lava sobre la que descansa la la petromodernidad venezolana un poco más recientes son las intervenciones de los colectivos chilenos y peruanos el CADA el colectivo de acciones de arte donde son donde es otro producto nutritivo elemental la leche que forma como el la base el soporte material de las obras en su circulación por el paisaje podríamos decir entre comillas por el paisaje urbano de la segregación de la desigualdad del emergente giro neoliberal esta primera acción del CADA para no morir de hambre en el arte 1979 son una serie de acciones sucesivas es interesante que hay un video de la acción que las edita como si fueran simultáneas como si aconteciesen simultáneamente en distintos polos de esta ciudad desigual segregada que es Santiago de Chile por un lado la entrega de leche en las parriadas en los barrios pobres por otro lado hay un acto en una galería céntrica en el cual se sellan bolsas de leche y se dejan ahí varias semanas hasta que la leche se pudra y se empieza empieza a oler mal y en la caja de Plexi está grabada un poema de Raúl Zurita uno de los integrantes entonces del colectivo que decía para permanecer hasta que nuestro pueblo acceda a sus consumos básicos de alimentos para permanecer como el negativo de un cuerpo carente invertido y plural y esta dimensión discursiva es importante perdón porque hay un tercer momento que es un acto una especie de discurso que el colectivo realiza en las puertas de la CEPAL de la agencia de la UNESCO Comisión Económica para América Latina en las afueras de Santiago de Chile entonces ustedes ven bien que hay como tres momentos de uso y circulación de la leche como producto material en las variadas como objeto de una intervención artística podríamos decir alegórica y como contenido de un discurso político o geopolítico en las afueras de la de la CEPAL y los tres momentos pertenecen a distintos lugares en la geografía de Santiago de Chile hay un segundo capítulo de este acto que se llama Inmersión de Escena que sigue trabajando con la leche pero en esta secuela de la acción con el color de la leche el blanco el grupo contrata camiones de la empresa Soprole que es una empresa de leche yogur etcétera para que vayan en una especie de procesión del Museo de Bellas Artes en el centro de la ciudad al cementerio general y en paralelo el grupo interviene cubre la entrada del Museo de Bellas Artes con un gran lienzo blanco y es decir estamos en plena dictadura entonces el blanco del lienzo conecta el blanco de la leche como el producto básico carente al al problema de la censura y la relación del arte y de la institucionalidad del arte del museo con esta censura entonces la propia acción pone en juego lo material lo discursivo la política de la dictadura los efectos económicos de la dictadura el arte y su potencia impotencia de intervenir en estos circuitos de una manera digamos accional directa cosa que es interesante que casi el mismo año que las acciones de CADA transcurren dos actos de un colectivo peruano EPS huaico que trabajan con latas de leche en polvo que primero limpian y después reciclan para hacer una especie de cuadro pop art como los como se llaman los los penday dots de la pintura de Roy Liechtenstein pero en este caso de un plato popular que son los salchipapas una especie de hot dog limeño que se expone en el patio de una galería céntrica en Lima en 1980 o sea ahí se pone en juego lo pop como lenguaje cosmopolita internacional de avanzada digamos del del arte con la idea del reciclaje como práctica popular las latas de leche producto también carente en el Perú por la tomada de recursos tierras ganaderiles agriculturales para la producción de material de exportación entonces la leche se tiene que importar en este momento y en realidad hasta ahora y entonces incluso las latas se reciclan para confección de artefactos de todo tipo y en este caso para la construcción de una obra escultura cuadro que de algún modo referencia al pop art pero una especie de pop de nacional popular peruano es interesante que el propio grupo en diálogo con el crítico Mirko Lauer va desarrollando después una crítica de la propia obra como todavía demasiado derivativa de lo que intentaba criticar del pop art de la de un falso cosmopolitismo y recicla las latas para hacer este mural de una santa popular salita colonia en las afueras de Lima en una ruta que es en realidad la ruta principal de entrada de los migrantes andinos al a la zona costera a la ciudad de de Lima y es interesante que en que esta obra que no se inaugura como obra que se que se deja ahí en en la sierra rápidamente va no solo deteriorando porque no son son latas o sea se oxidan tienen vida corta sino que la obra se integra de algún modo en el circuito devocional de la de la autopista de la Panamericana que está llena de pequeños altares a santos populares incluso a esto es el año ochenta entonces se va llenando de testimonios políticos de senderos luminosos de los paramilitares o sea va 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 formando parte la obra de digamos un un uso político mediático de la tierra del paisaje como soporte para todo tipo de representaciones desde cúlticas a políticas podemos charlar más de esta obra que me parece bastante alucinante más adelante para ir cerrando este también es el momento de emergencia de lo que podríamos pensar como un arte con una conciencia ecológica aquí tienen una obra de Alberto Evangelista de la que quedan pocos testimonios visuales por eso esa foto un poco bastante mala de bastante mala calidad mater dolorosa en memoria esta fue una obra expuesta en la primera bienal no de arte sino de industrias de Manaus en el año setenta y seis que es un momento bastante importante porque pocos años después de la apertura de la transamazónica de esta gran autopista que tenía también en tiempos de dictadura el propósito de abrir la Amazonía al progreso que hoy podemos decir a la destrucción a la deforestación a la quema y justamente la obra es un montículo de cenizas de monte quemado que se llevó a la bienal de industria y se expuso en esta forma como casi una tumba de bosque y es interesante la referencia religiosa marianista matar dolorosa que vuelve a no se acuerdan al principio habíamos hablado de la mutua alegorización de la naturaleza y del cuerpo femenino y aquí de algún modo está eso pero es un cuerpo femenino particular es el de no sólo la virgen maría sino también de hay toda una referencia a la martirología cristiana o católica subyacente a esa obra es interesante que hoberto evangelista es un artista que está en ese momento justo en proceso de convertirse en pastor de un culto sincrético que mezcla elementos cristianos e indígenas del ayahuasca del santo daimi ahí coloqué de nuevo la obra de como este smithson para simplemente remarcar que justamente se trata de un gesto parecido traer la materialidad las materialidades al lugar del entre comillas del arte pero aquí con una vuelta política de crítica al extractivismo mucho más explícita hay otra iteración de esta obra Mater Dolorosa in Memoriam 2 que pueden si la buscan en Google van a encontrarse con el video que se editó en el 78 de esa obra acción que es la confección con habitantes ribereños de esta serie de estructuras flotantes que se abandonan que se dejan flotar por el río es un video súper interesante de edición muy de vanguardia para el tiempo de música electrónica cantos indígenas y donde los productores de la obra literalmente se inmersan junto con la obra al río es decir otra vez una obra poco como la de Friedrich en relación al paisaje que tiene una dimensión meta en cuanto a teorizar lo que la misma obra hace de inmersarse en lo ambiental en vez de llevarlo en cuanto representación en cuanto imagen al centro de producción de plusvalía y por eso y con eso termino para volver a la muestra me parece tan interesante una obra como la que abre la muestra de el dorado en la fundación proa que es la de Carolina Caicedo patrón mono ríos libres pueblos vivos claro que en proa hay una versión un poco más chiquita esta es una que se expuso el año pasado en New York City en Times Square donde en estas famosas superpantallas que están en Times Square corrió esta secuencia de videos filmados en el río Cauca es uno de los ríos en Colombia donde sigue haciéndose un tipo de minería de oro por filtración desde el agua pero es también un río muy dañado por los afluentes tóxicos de la minería a cielo abierto que se está realizando en la zona entonces las imágenes del lugar de extracción o del del lugar directamente afectado por el proceso de extracción que es el río el río Cauca forma aquí un segundo río por las pantallas que normalmente ustedes conocen las imágenes de Times Square que hay normalmente en estas pantallas bueno publicidades anuncios de lo que estas materias primas van metamorfeándose en como celulares por ejemplo equipos electrónicos es decir aquí hay un efecto digamos de feedback si quieren entre extracción y producción de plusvalía que llama me parece la atención a la propia materialidad de las pantallas como ellas mismas basadas en gran parte a metales como los que vemos flotando por las imágenes que se proyectan sobre ellas esto era un poco el muy rápido sketch el bosquejo ¿no? de el paisaje como aparato como forma colonial extractivo o por lo menos que acompaña los procesos de colonialismo y extracción y el giro de los últimos de las últimas décadas dos ejes dos líneas que me parece que se cruzan de manera tan interesante en la muestra que ocasiona esta serie de charlas entonces muchas gracias y bueno justo una hora así que tenemos tiempo para para preguntas bueno Rosario pues si te parece como yo la palabra darte las gracias James ha sido una intervención magnífica excelente enhorabuena porque hay muchísimos comentarios en el chat creo que te van a hacer muchísimas preguntas y que has despertado muchas muchas inquietudes ¿no? a mí me has puesto mucho las pilas como decimos aquí para pensar muchas cosas y sobre todo a partir quería hacer un pequeño diálogo contigo antes de dejar paso a las preguntas mientras también Rosario va viendo como las organiza a propósito de ese giro ambiental del paisaje como forma a ese ambiente ¿no? o sea te has referido al cuadro de Lorenzetti yo he tratado algunas cosas como son la aparición a partir del renacimiento del paisaje que se ve por la ventana ¿no? es decir en los cuadros interiores hay siempre a partir del renacimiento una ventanita que se ve por la ventana lo que voy a decir viene a decir lo mismo que has dicho tú porque lo has dicho magnífico ¿no? pero para llegar a una conclusión que es ese paisajito que se ve por la ventana son elementos prefabricados siempre es lo mismo ¿no? un meandro ya sea de un camino ya sea de un río una montanita al fondo que es casualmente en su vértice en lugar del punto de fuga del cuadro son elementos absolutamente prefabricados ¿no? y de hecho Alberti en el renacimiento cuando escribe el de pintura habla del admonitor que es esa figura que está delante que intercede entre el espacio visual del lienzo y el espacio del espectador como para generar ese ilusionismo que nos permita entrar en el espacio perspectivo pero no habla de otra figura que también aparece continuamente de la figura ante la ventana que es lo que yo digo el admonitor de salida que le indica al espectador que mirando por ese paisaje por esa ventanita va a poder salir de la representación bien el caso es que en muchísimos casos eso es de una ambigüedad terrible porque no llegamos a saber que eso es una ventanita que sale a algo o si hay salida realmente o es un cuadro o es un cuadro de paisaje pintado bien eso es un poco la metáfora de lo que está sucediendo en el renacimiento que tú has expuesto desde otro punto de vista igual ¿no? que es que no hay salida no hay exterior el exterior es o un pretexto o un posteste es decir es o un subterfugio pudiéramos decir es decir una salida una salida falsa totalmente ¿no? porque a fin de cuentas nos situamos ante un mundo el que aparece a partir del renacimiento donde el exterior es un pretexto el paisaje es un pretexto para esa acumulación de mercancías que se producen en el interior es decir de momento en que vemos la ambigüedad de que esa ventana puede ser o una salida o una salida o falso y en realidad un cuadro más un objeto más una mercancía más de las que se acumulan en el interior es cuando nos damos cuenta bien claro en función de esto vemos que ese giro copernitano copernitano giro ambiental el giro icónico también decimos nosotros en otras ramas tú lo sabes ¿no? que se produce a finales en las últimas décadas sobre este sobre este asunto es porque esa persistencia de esa interior exterior que es la misma máquina y por eso Norman Bryson habla de bodegones y habla de paisajes porque en realidad el paisaje es un bodegón no deja de ser un bodegón ¿no? se prolonga se prolonga por ejemplo en algo que Walter Benjamin no vio que es en los pasajes de París ¿no? es decir son formas de continuidad de la persistencia dominante de ese interior ¿no? que se ha abierto en los nacimientos o sea formas de persistencia de ese capitalismo donde no hay posibilidad exterior porque si vemos el exterior nos echamos a temblar claro ¿no? obviamente es decir nos echamos a temblar en el sentido de que estamos ante un sujeto abierto ante un sujeto en crisis un sujeto crítico que ve las cosas que no son simplemente bonitas claro ¿no? hay que marcar sí muy interesante y de hecho no todo el problema de la veduta de la ¿no? relación entre interior y exterior el libro sobre paisaje de Jacques Rancière lo toma mucho como punto de partida como también el de ¿cómo se llama? de Anne Coquelin ¿no? ¿cómo se llama? el nacimiento del paisaje ¿no? o sea como como dijiste este subterfugio se convierte en en una imagen autónoma ahí hay un salto importante porque uno podría efectivamente pensar que el de algún modo el lo que había enmarcado esta esta ventana sigue presente en o o justamente por fuera del cuadro pero lo que lo sostiene en efecto ¿no? es decir la plataforma de visión nunca nunca se abandona por más que se se la separe de la de la propia imagen ahora hay un es interesante es interesante que hay un segundo digamos si si pensamos la emergencia del paisaje simplemente en términos formales de ¿no? una historia de cómo y cuándo empiezan a circular paisagios primero en Italia después en los países del Paine Flandes Holanda el el segundo origen donde sepa tampoco son especialistas del renacimiento son los parerga de los altares ¿no? o sea estos paneles que solo se veían si la imagen sacra estaba encubierta y donde había ¿no? digamos lo que aún no se llama paisajes pero que es un es un cuadro digamos que no tiene contenido narrativo que es pura digamos exterioridad de lo no humano pero tiene en realidad está ahí para no ser visto en el momento ¿no? que comienza el rito esto se tiene que abrir y entonces esto queda atrás digamos ¿no? entonces este es digamos otro pero me parece que es más agua para tu molino porque de algún modo también tanto como en la veduta uno podría decir que digamos en lo que estaba al revés ¿no? el contenido narrativo deja de ser presente de manera exclusiva es decir ¿no? como ausencia constitutiva en en el cuadro cuando se le da se le da vuelta sin embargo es interesante que ¿no? el el de algún modo podemos incluso relacionar la emergencia del paisaje como un objeto de comercio entre cono a seos algo que es más o menos el mercado del del arte tal como lo conocemos ¿no? ya no relacionado a un retrato que se pinta para el mecenas o una escena religiosa que se hace ¿no? a comisión de las autoridades eclesiásticas o de la corte sino algo que circula por digamos su valor estético ¿no? ahí emerge algo así como una función autónoma de arte que incluso como mercancía comercial ¿no? se aparta de estos ambientes anteriores ¿no? ahí se empieza a hacer posible un espacio galerístico ¿no? solo dedicado a obras de arte entonces el paisaje es una forma estética ideológicamente súper interesante y como dijiste absolutamente contradictoria también ¿no? y me parece que Bryson como también Cosgrove captan bien eso en esa suerte de crítica ideológica de la forma que se hacía en los años 80 90 a mí en realidad me me interesa hacer el salto a por eso la segunda parte de la charla pero hace falta primero hacer el marco ¿qué pasa cuando el cuando el arte abandona este marco genérico y que surge a partir que nuevas preguntas que también pueden ser nuevos problemas surgen a partir de esa búsqueda por modos de relacionarse con lo material que no sean el de la representación de la mímesis del paisaje y muchas veces recaen incluso en en las trampas del paisaje muchas gracias bueno no sé si hay muchísimas preguntas y muchas interesantes en el en primer lugar muchas gracias por la clase tenemos muchos mensajes elogiando tu exposición que si los leo vamos a tardar mucho así que voy directo como te parece que hagamos voy contestando y vemos a dónde llegamos las leemos en voz alta yo agrupé algunas que vamos a muy bien en primer lugar una cuestión general que tiene que ver con que están pidiendo bibliografía lo que estamos haciendo es que después de la clase en algún momento me envíes un listado si hubiera accesos online está buenísimo en principio tu página está disponible también así que podemos también incluirla en donde hay bastante material y también podemos mandar inclusive una charla que hiciste acá en Pro el año pasado que también estuvo muy buena pero bueno en principio es sobre bibliografía algunos comentarios específicos en torno a eso de Carola que pide compartir algunas fuentes bibliográficas y no logró captar el autor francés que aludía a Depaixement y después de Beatriz Carrillo y después tenemos a Beatriz Carrillo me gustó muchísimo la clase quería en especial solicitarle bibliografía especial que ha citado en la charla sobre esta permeabilidad entre paisaje y mapa y la que citó en la última parte sobre el trabajo entre artistas y críticos ¿Cuál es la pregunta? No estoy hablando específico del tema bibliografía nada más para tenerlo en cuenta cuando envíes la bibliografía sí, 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 sí después me parece que eso lo podemos circular vamos con la pregunta de Daniela excelente clase quería preguntarle preguntarle a chance si encuentra relaciones entre la reivindicación del paisaje desde los estudios urbanos como elemento de sustentabilidad urbana y el arte obras que dan cuenta de Samuelta el paisaje pos globalización Ahí hay toda otra discusión interesante que podríamos pensar que el paisaje como categoría de interés surge en las ciencias sociales en la geografía humana justamente paralelo al apogeo del paisaje en la plástica es a finales del 19 el principio del 20 cuando el arte plástico se vuelca hacia la abstracción cuando por ejemplo Simmel escribe la filosofía del paisaje cuando el urbanismo las ciencias sociales la historia la escuela de Annal toman esta categoría como posibilidad de pensar una capa de la dimensión espacial de sus disciplinas por ejemplo en Annal el paisaje posibilita una lectura de la historia más allá de los grandes hitos políticos económicos esta famosa larga duración es lo que es lo que emerge cuando empieza a pensárselo más que humano como algo también posee una calidad histórica pero diferente a la de entidades políticas o ciclos económicos etcétera no más bien como 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 el marco que que engloba estos estos vectores y nada me parece que hay algo como que los ciclos de la crítica del pensamiento académico disciplinario tienen que ver quizás con eso de poder reciclar en forma de concepto géneros aparatos formas estéticas en el momento en que las abandona digamos su disciplina de origen la alegoría es quizás otro gran ejemplo que digamos cuando ya no se escribe literatura alegórica es cuando Benjamin la convierte en una de las herramientas principales para leer la modernidad en forma de de urhistoria ¿no? digamos como no prehistoria digamos como donde están los orígenes de la de la de lo moderno ¿no? que inmediatamente se abandonan en la obra de los pasajes entonces va un poco por ahí ¿no? y podríamos seguir esta idea pensando como en los años 80 90 con las nuevas críticas culturalistas ¿no? se releen Simmel Vidal de la Blache estos pensadores incipientes de principios del siglo XX que habían importado ¿no? Carl Sauer es otro el paisaje a las a las ciencias humanas desde la emergencia de los estudios visuales la crítica postcolonial etcétera gracias tenemos una pregunta de Ángeles que dice muchas gracias por tu presentación muy interesante me quedé pensando a partir de tus palabras sobre cómo la recuperación del paisaje puede funcionar como una forma compensatoria de nuestra separación de la naturaleza si el arte latinoamericano está evitando ese riesgo de convertirse en una forma compensatoria del extractivismo como una vuelta barroca entre comillas que se dirige más acciones o intervenciones performativas teatralizadas tal como en los últimos ejemplos que mostraste más que obras que afianzan una materialidad angilosada encontrás interesante abordar en clave barroca estas manifestaciones que nos compartiste es la pregunta si veo también los problemas que esto puede traer primero obviamente la en la historia del arte latinoamericano es claro que el paisajismo tiene también una función fundante tenemos en casi todas las historias de arte nacionales un momento inicial que yo pelasco en México como es en Argentina hay una polémica sobre digamos cómo se tiene que pintar el paisaje nacional a finales de los del siglo 19 en Brasil hay el llamado grupo Grimm que inaugura una tradición del paisaje plenera y hay historias digamos de fundación de emergencia de un arte nacional que casi siempre pasan por a la cuestión del paisaje y b la cuestión de los tipos del tipo de cuerpo nacional que se debe retratar entonces la el giro la vuelta barroca que claramente está en evidencia en obras como la de Adriana Varellau muy explícitamente me parece que tanto posibilita como imposibilita ciertas cosas porque digamos la vuelta al barroco es una por un lado una crítica de la del mimetismo realista pero también una una especie de vuelta de tuerca hacia una autoreflexividad aún mayor del arte o sea justamente la obra de Adriana no es una obra que performa este giro hacia la materialidad sino que la encuentra como como si fuera al interior del cuadro como una capa más de juego con las formas y con la representación por un lado la obra que mostré la de carne a moda de Franz Post pero hay muchas otras del mismo tipo se pueden leer en forma de digamos desenmascaramiento de las relaciones de poder violentas que subyacen a la superficie pictórica pero el problema ahí es que debajo hay otra superficie pictórica otra superficie ilusionista entonces es una crítica pero también una vuelta a este problema que al que aludió Miguel Ángel que de algún modo no hay afuera del 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 artificio que se puede criticar a sí mismo y puede someterse a sí mismo a un juego de desconstrucción pero al menos desde la obra de Adriana esto es hasta donde llegamos a relacionarnos o a poner en juego más lúdico más crítico y por ahí más 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 concientizante de estos juegos a la obra a mí me parece que sin embargo otras otras obras que tienen también un deje barroco al o bien hacer entrar de otra forma las materialidades en su crudeza o literalmente abandonando los espacios institucionales del arte para realizarse y perderse en el afuera lo que Meli Richard en algún momento llamaba la exterioridad social como soporte van intentando otros caminos que no van necesariamente en clave barroca o neobarroca yo no creo que el barroco no sea digamos el único lenguaje de las indias es una una suerte de vuelta neocarpentieriana que de algún modo siempre volvemos al barroco como una una especie de condena del de de un arte postcolonial americano pero hay muchas obras que que si lo hacen y algunas como la de de Adriana de una manera me parece muy muy intrigante muy inteligente y volviendo a recuperar una potencialidad crítica que subyacía me parece desde siempre a los juegos lúdicos del barroco voy a leer una pregunta muy reciente después paso a las anteriores que fui juntando pero porque creo que quizás se desprende de esto que es de Beatriz Carrizo quería preguntar si ese marco genérico del paisaje se podría pensar en el paso de la alegoría a una mímesis más como retrato y si crees que sería posible pensar en un momento en el que ya en un mundo globalizado esta mirada se eleva con características propias como configuración óptica de un ojo flotante entre comillas bueno bueno sí esta es justamente porque se discute si esos frescos de Lorenzetti pertenecen al paisaje propiamente dicho o si son todavía imágenes más del orden de la alegoría donde hay una especie de campo no específico una especie de alegoría de todo lo campestre y todavía sin pasar a la representación mimética de una naturaleza recreada en forma de imagen yo digamos sin disfrutar esta este relato que es un poco el de Kenneth Clark de este libro clásico Landscape into Art donde hay un cierto telos y el momento más glorioso del paisaje es el paisaje holandés e inglés de los siglos el siglo 18 para Clark ahí está como la cumbre porque es el momento digamos donde la ilusión mimética está más complejamente realizada ahora ahora bien hay hay muchos paisajes que no tienen un referente externo que son pura invención de los pintores y sigue habiendo toda una tradición de paisajes alegóricos donde hay una especie de cuerpo antropomorfo que son al mismo tiempo colinas y ríos y tal es decir la dimensión alegórica me parece que nunca nunca se va del todo aun cuando el paisaje se pretende como un aparato mimético justamente la pintura que mostré al final Heart of the Andes es es una especie de gran alegoría de de América como como a pura naturaleza América como naturaleza y como la naturaleza sublime y Church digamos pinta ese cuadro en los Andes después lo pinta en el Niágara y por más que sean las cataratas del Niágara hay una dimensión alegórica muy fuerte en ese en ese caso no le importa dar una representación fiel fotográfica protofotográfica de las cataratas y si una imagen de las cataratas como alegoría de esa América sublime que transcurre toda la serie de sus cuadros gracias y tenemos una pregunta de Victoria que dice pensando en la inserción de los cuerpos en las obras presentadas como las de etcétera u otras que se se presentan aquellos sujetos intervenidos por el proceso extractivista pero no hay presencia explícita del cuerpo extractivista el agente extractor digamos ¿por qué crees que es así o cuál es su reflexión en torno a ello? no sé si es necesariamente así hay ese famoso cuadro creo que de Gainsborough Mr. and Mrs. Adams o algo así un nombre muy típico inglés que es esa pareja de aristócratas ingleses que posan en ropaje digamos de él con su rifle de cazador y tal delante de sus posesiones y hay más adelante ese tipo de cuadros de dueños de plantación generalmente obviamente no con el fondo de plantación que vemos en la imagen de Eckhout sino con fondos de sus jardines del otro lado del Atlántico en Inglaterra por ejemplo entonces por ahí el cuerpo propietario el cuerpo extractante aparece en esa economía visual no en el en el no en el mismo paisaje me parece no es el lugar de extracción donde la presencia de los cuerpos opera un efecto de naturalización de lo que es en realidad una forma de explotación tanto de los cuerpos como de los ambientes sino el cuerpo del propietario aparece enmarcado por una suerte de segunda naturaleza que es el jardín no he hablado de todo esto porque no hubiera terminado más pero hay obviamente una especie de contraserie del paisaje el crítico Alain Roger en su pequeño tratado del paisaje habla del paisaje invisu que sería esa serie pictórica de las imágenes de la naturaleza y la otra serie que él llama perdón invisu sería esa serie in situ sería la serie de la jardinería de la recreación de la imagen de una naturaleza idealizada en forma de plantas tierra en forma de miniatura del 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 etcétera y ahí es donde vuelve a encontrar la pintura al propietario generalmente en una especie de doble artealización diría diría Roger bien gracias y acá siendo un poco para otro lado Roberto pregunta casi todas las imágenes son de los años 60 y 70 y los artistas también ¿prevales en estos movimientos con la fuerza suficiente actualmente o el neoliberalismo ha ganado la partida de desacreditación de los movimientos ecologistas y extractivistas? si no gracias por la pregunta me quedé en los 70-80 para marcar el momento del giro ambiental si nos quedamos con ese nombre pero justamente lo que estoy trabajando en este momento y que me interesa mucho es hay una multitud de sobre todo colectivos eso también es interesante hay una colectivización del trabajo artístico que trabajan en 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 Argentina se llama en territorio arte en territorio es una serie de muestras que se ha estado realizando creo que por 8 o 9 años y son 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 formas de producción que me interesan mucho porque llevan aún más lejos esta in especificación de las formas de los géneros de los soportes y hasta del propio arte porque muchas veces están en alianza con ya sea movimientos comunitarios activismos ambientalistas etcétera y donde a veces no es tan claro decir bueno acá empieza y terminar la parte artística de la cosa para después pasar a la política no se entrelazan esas corrientes como también por el otro lado hay toda una corriente de bio eco arte que invade los laboratorios los lugares de la ciencia y se inespecifica por ese lado entonces me parece que no eso no se quedó en los 70 80 sino que ese es recién el comienzo y creo que fue incluso ganando vigor y y y diversidad en los últimos años gracias y creo que esto un poco responde la pregunta de cecilia que había hecho una pregunta más o menos en la misma línea que esa la dejamos y bueno tenemos después preguntas vinculadas a la inclusión de Tucuman Arde bueno ahora las leo de Cecilia maravillosa exposición me genera duda que ubique el giro ambiental en los 70 porque experiencias como Tucuman Arde no estaban pensadas desde lo ambiental sino desde una crítica sociopolítica lo mismo con las acciones de cada hoy lo podemos leer en una clave ambiental pero quisiera pedirle si puedo aclarar esta temporadía que le asigna muchas gracias creo que estoy y no estoy de acuerdo por un lado si es la relectura que podemos hacer desde hoy día donde está mucho más claro que hay una problemática antes decíamos de fondo pero que en realidad es la de primer plano que es el problema ambiental o el problema digamos de destrucción de los propios soportes de la vida al menos humana entonces sí hay ese momento de de relectura y en 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 cuanto que ambiente la salida al ambiente se pensaba en los 70 más bien como una inmersión en las luchas políticas populares etcétera pero por otro lado me parece que es interesante que ya en este momento el soporte el medio principal por el que se da esta salida del arte de su propio circuito es el giro hacia lo material ya sea el petróleo en el techo de la ballena el azúcar en Tucumanarde la leche pero también los circuitos de reciclaje de los contenedores de la leche y otras otras formas de nutrición entonces por eso hablaba de una especie de una economía política de lo material porque me parece que si podemos pensar estas obras como ya respondiendo o ya preocupándose con cuestiones ambientales entonces el ambiental no es simplemente la naturaleza que hay que conservar o preservar de las intervenciones del hombre sino son las formas de entorno que se produce a partir del entrelazamiento de una economía capitalista extractiva con lo humano y lo más humano o sea es una cuestión desde siempre ecosocial o ecológica política una cosa me parece que no está tan nítidamente separada o separable de la otra y la la posibilidad de releer las obras desde ahora en este sentido trae a luz algo que en estas obras ya estaba latente no es que estaba ausente y ahora se lo agregamos sino que ya estaba incluso materialmente presente dentro de las obras pero quizás no estaba todavía nombrable hasta por los propios artistas en la en el lenguaje de la época ahí veo que Rosario posteó la obra de de Gainsborough muchas gracias bueno y teníamos una pregunta que creo que también está la respondiste que está vinculada a la anterior de Patricia y tenemos un comentario aquí de Beatriz gracias por las respuestas anteriores también me ha interesado mucho esta colaboración que citaste entre artistas y críticos en el caso del colectivo peruano esto ha continuado en la actualidad crees o son cosas más bien paralelas esta es una una gran pregunta que me estoy haciendo cómo relacionarse desde la crítica con estas obras que mencioné en una de las respuestas anteriores las obras más colectivas contemporáneas que se hacen en alianza con colectivos no artísticos o intervención en comunidades y que por tanto pierden su carácter tan nítidamente definible como obra al menos la forma en que hemos pensado la obra de arte como algo limitado a una forma objetual o si era una obra performática al menos una unidad en tiempo y espacio limitada y definible estas acciones o propuestas que por definición quieren como diseminarse o diluirse en el territorio y en tramas socioecológicas por tanto también pierden su 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 límite de obra y por tanto nos piden una crítica que no me parece nos piden una crítica que no esté en separación de estos procesos sino como quizás un poco la crítica de Mirko Lauer en relación al proceso artístico de EPS Huayco en una especie de colaboración crítica donde hay una especie más bien no que esto no sea siempre el caso que también los artistas miran la crítica y se inspiran o molestan lo que quiero decir es que me parece que desde la desde la crítica tenemos también el problema interesante de responder hoy día este desafío de un como dice Ticio Escobar de un arte fuera de sí como seguir el arte en estas salidas del sistema arte desde una crítica que obviamente se ha ido formando en torno a la idea de obra del arte como autónoma autónomo etcétera son problemas interesantes que al menos yo solo puedo nombrar apuntar porque no tengo la solución pero es una pregunta súper actual y súper interesante gracias y perdón pero estoy leyendo esta última y en realidad en los medios sobre la hora con la siguiente clase puedo leer un comentario de julio teniendo en cuenta que la imagen paisaje es un plano circunstancialmente mutable de cada contexto de cada registro o mapa singular que se contrapone a los sistemas de registro cartográficos que quedaron petrificados y que siguen vigentes dicho esto último ¿por qué se sigue haciendo uso o millo de estas convenciones representativas establecidas y desproporcionadas que tienden a valorar más en escala determinadas regiones sobre otras y si hay activismo artístico que trabaje sobre esta desigualdad cartográfica la desigualdad bueno esta es obviamente una cuestión en la que deberíamos también profundizar más porque tanto como el paisaje también el mapa es una forma que contiene ilusiones miméticas importantes o sea por más que el mapa sea una herramienta que usamos todos los días Google Maps a fin de cuentas es como apoteosis de eso digamos hay un cierto pacto mimético en que debemos entrar ¿no? si queremos volvernos usuarios de Google Maps que sin ir más lejos implica priorizar ciertos aspectos de nuestro entorno sobre otros Google Maps no es una una representación neutra del territorio sino que es obviamente funcional a ciertos usos de ese territorio pero tal como el paisaje implica primero un pacto un pacto mimético me hace acordar una anécdota que me contó hace mucho tiempo una amiga colega antropóloga que había ido a una función creo que de una película del de de cine creo que un pueblo en Bolivia o en México era era como primera experiencia de de cine y habían ido a ver una película sobre este lugar donde primaba mucho una visión digamos paisajista y después comentaban sobre la película que les que les pareció y la mayoría dijo algo sobre nunca habían visto tantas gallinas o algo así pero digamos la lo que veían o lo que les hacía sentido eran las gallinas en primer plano y el resto era era como ilegible porque nada el 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 perdón no era una película eran eran fotos eso es importante el 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 paisaje hasta el paisaje más fotorrealista se apoya en la ficción de que seamos cíclopes que tenía que tengamos un ojo en vez de dos y a partir de ahí se construye todo ese sistema perspectivista de Alberti en adelante que es obviamente se va perfeccionando pero alguien que digamos no está alfabetizado en la lectura de tales imágenes y que es cuya cuyo cuyo digamos mapa cognitivo del del entorno se organiza de otra manera una imagen paisajista le puede resultar perfectamente ilegible y otra vez eso es interesante pensar porque también implica la que 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 el gran éxito de esta forma simbólica como dice Panofsky una forma que ya no ya no se percibe como tal porque está naturalizada en nuestro propio aparato de percepción el éxito de estos formatos paisaje mapa como digamos inmediatamente elegibles tiene que ver con toda la historia política de la expansión imperial europea si fuera el paisaje chino el género el género que hubiese triunfado en el mundo como quizás todavía puede ocurrir por ahí tendríamos otras otras formas naturalizadas de mirar hacia el ambiente no menos problemáticas necesariamente pero no sé me fui un poco por el por un ramal de la pregunta pero me parece que la el mimetismo de los mapas es un tema también a pensar críticamente porque es fascinante bueno muchas gracias por la exposición y por no podemos lavar más preguntas porque estamos muy sobre la hora para la siguiente disculpas de todos vamos a dejar la página en donde creo que hay un contacto así que pueden mandarle preguntas a él bueno y bibliografía y exacto vamos a mandar bueno todas las clases las estamos subiendo al canal que vamos a refrescar un poco el link para que puedan acceder a la charla nuevamente si quieren volver a verla y por otro lado agradecemos muy especialmente a Jens porque Jens habla en español muy bien no sé si lo notaron pero parece porteño directamente y es belga ¿no? Jens vos naciste en Bélgica en Alemania es más complicado todavía en Alemania en Alemania después se quita vivir a Bélgica eso eso era lo que me habías contado enseguida soy de Bélgica y vive actualmente está en Brooklyn agradecemos muchísimo el esfuerzo también de hablar en otro idioma tan claramente también el proclinense es sí es otro más caribeño bueno seguimos entonces en diez minutos nos volvemos a encontrar aproximadamente para continuar con con el seminario del día de hoy con la clase Juan Cristóbal Castro así que bueno nuevamente muchas gracias Jens un placer a ustedes nos vemos en un reto